Mujer 29 años, el conductor perdió el control del volante y se fue a la barandilla. La contusión en su torso es vieja y la del costado tiene la marca de una bota. No es del choque. Es un hijo de perra. Podemos reportar esto a la policía. Me enviaría de regreso, no tengo documentos. ¿Deportarte? ¿Qué sucede aquí? Decidimos irnos, no depende de usted. Diles que te irás. Chicago Med, episodio estreno, lunes a las 21, solo por Universal. ¡Gracias!